Es más fácil arrancarle la tristeza Que la alegría al corazón Nunca trates de ocultarte de tus penas Ahogándote en el licor Hay quien trata de salir del camino equivocado Al ver que en él no ha logrado la tristeza combatir No vayas a detenerte, hay que seguir adelante El mundo es del caminante que no le teme al camino Si un amor te echó al olvido sigue tu camino andante Si un amor te echó al olvido sigue tu camino andante Es más fácil enseñar una sonrisa Que una lágrima asomar Aunque la felicidad pase de prisa Siempre acaricia al pasar No se debe permitir Que una lágrima imputente Cambie la paz de tu mente Y tu forma de vivir Aunque amargo sea el camino Hay que seguir adelante Si no quieren saludarte Porque andas triste y perdido Si un amor te echó al olvido sigue tu camino andante Si un amor te echó al olvido sigue tu camino andante Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos El que sabe triunfar Si por las cosas de un amor Conoces el sufrimiento Tú no permitas que ese maldito cariño Destruya tus sentimientos Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos Del que sabe triunfar Si un amor toca tu puerta Y al otro día se va Dile que la deje abierta Porque otro puede llegar Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos Del que sabe triunfar Es más fácil enseñar Es más fácil enseñar una sonrisa Que una lágrima asomar Aunque la felicidad pase deprisa Siempre acaricia el pasar Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos Del que sabe triunfar Amor que te ha olvidado Amor que has de olvidar Si aquella te echó pa' un lado La otra te ha de ayudar Y eso vale Eso vale ¡Suelta cadencia! ¡Suelta cadencia! Amor que te ha olvidado Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos Del que sabe triunfar Hay quien prefiere sentir Sus besos indiferentes A que se vaya ese amor bandolero Que se ha portado Amor que te ha olvidado Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos El que sabe triunfar Olvídala, olvídala, olvídala Que esa negra no te quiere Búscate otra que te consuele Porque esa no te conviene No te quiere No te quiere Por un traje negro Y por la correr por la calle Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos El que sabe triunfar No temas al desengaño El tiempo pura remedía En tierra viene el pasado Y da paso a otra comedia Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar Amor, amor El mundo está en las manos El que sabe triunfar Es más fácil arrancar Es más fácil arrancarle la tristeza Que la alegría al corazón Pero no de esa manera Ahogándote en el licor Amor que te ha olvidado Amor que has que olvidar El mundo está en las manos El que sabe triunfar En la triste comedia En la triste comedia de la vida Hay que saber olvidar Cuando una negra se aleja Y nos deja llorando Una pena perdido en la soledad Y nos deja llorando Y nos deja llorando Amor que es un amor Las manos arrede en la presidential Amor que está en la lips Amor que no debe Aliment argante Amor que está en la Asians Gracias.